¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, información en vivo desde el mercado Tierra Prometida en el distrito de Santa Anita, pues a pedido de las amas de casa, hemos llegado para corroborar el precio de limón y cebolla, que en estas últimas semanas ha tenido un incremento, generando preocupación en los comerciantes y compradores. Pues aquí, Manuel, el limón vamos a encontrar a 12, 13 y 14 soles del kilo, de acuerdo a preferencia de la variedad que escoja el cliente. Escuchemos. A ver, mire, hay variedades de limón. Hay primera, hay extra y hay super. En la primera está saliendo un precio de 12 soles, en la extra 13 y en la super está saliendo a base de 14 soles. ¿Cuál es lo que lleva más cliente, por ejemplo? El intermedio. Ahorita, la verdad, están llevando extra y primera. Grande, ¿no?, por el precio. Y bueno, se le entiende a las amas de casa, ¿no? A comparación del precio actual, anteriormente, ¿a cuánto le encontrábamos? 65 soles. Antes estaba 4 soles, a lo mucho estaba 5, se podría decir. Hay una gran diferencia. Claro, prácticamente se ha puesto doble el precio. Dado a este incremento, Manuel, pues lo que nos comentan los comerciantes es que se basa a consecuencia de que la planta en el norte se inundó y debido a las intensas lluvias ha provocado que el fruto cítrico se eche a perder. Y de igual manera, hemos conversado con los comerciantes de la venta de cebollas y lo que nos han mencionado es que el kilo antes costaba a un sol 50 y ahora lo encontramos el económico a 3 soles, 50 y 4 soles. Escuchemos. El más económico ahorita, la cebolla, se encuentra entre 3, 50 a 4 soles, la cebolla. A comparación, por ejemplo, de meses atrás. El mes está atrás, hace un mes, estaba la cebolla, estaba más caro, estaba entre el más económico, estaba entre 5 a 6 soles. 6 soles. Sí. Ahora, esto ha generado preocupación, ¿no? Sí, claro. ¿A qué se debe, por ejemplo, el incremento? Este es por los, por la clima más que todo, anteriormente, en los meses más anteriores había este, huayco, lluvia en la sierra, ¿no? Donde producen la cebolla. Antes de este incremento, ¿en cuánto encontrábamos en los mercados, por ejemplo, la cebolla? Normalmente estaba entre sol 50, 2 soles antes que suba la cebolla. Bien, entonces, Manuel, todo ello ha hecho que se reduzcan sus ventas hasta un 50%, pues los clientes ya no llevan la misma cantidad. Escuchemos. Sí, no, no, este, de verdad que a nosotros también nos afecta porque baja la venta, se entiende que la economía acá en el Perú está baja también. Y también para nuestros clientes. Y si hablamos de porcentaje, ¿en cuánto ha reducido, por ejemplo? Uy, la mitad, un 50%. Un 50% de lo que era meses atrás. Sí. Ahora, ¿esto ha reducido también sus ganancias de usted, sus ingresos? Sí, claro, bastante. ¿El cliente ya no quiere comprar? No quiere. ¿No quiere pagar lo mismo? No, ha reducido bastante. ¿En cuánto por ciento se ha visto reducido? Por lo menos, siquiera, en 50%. ¿En 50%? Sí, es verdad. ¿Para de qué manera usted está buscando, por ejemplo, que no se le quede el producto? Avanzar, pues, ¿no? Convencer a la gente, avanzar. Bien, entonces, Manuel, lo que nos dicen también los comerciantes de Tierra Prometida, que en este mercado encontramos a un precio cómodo a comparación en otros mercados minoristas de diferentes distritos, pues los comerciantes están buscando incrementar sus ganancias dado al alza de limón y ceboll. Esta es la información que se tiene para exitos en Lima, 95.5.